¿Te has cachado que en algún momento has bloqueado tus emociones? Para evitar el dolor, este cierre emocional es un mecanismo de defensa común en víctimas de abuso, donde las personas se desconectan de sus emociones como una forma de autoprotección. Si bien este mecanismo puede proporcionar alivio temporal, también puede dificultar que las personas se conecten genuinamente con los demás y consigo mismas. El cierre emocional se puede manifestar como una incapacidad para sentir emociones como la alegría, la tristeza o incluso la empatía, creando una barrera emocional que protege del dolor, pero infortunadamente también impide la sanación. Es fundamental reconocer este mecanismo y trabajar para recibir la conexión con las propias emociones de una forma segura. Y obviamente que esto puede incluir terapia, prácticas de mindfulness o simplemente permitirse sentir y procesar las emociones sin juicio. Abrirse emocionalmente es un paso esencial para la recuperación y el desarrollo de las relaciones saludables. Lo correcto. No. No. Gracias.